Las familias que visitan el Parque de la Familia y la comunidad están preocupadas ante los daños que han sufrido algunos de los juegos, por eso instan a los visitantes para que los cuiden. Lo malo es que no se está cuidando desde ahorita que está prácticamente nuevo y ya se está deteriorando bastante. A los niños que tratemos de no cruzarnos por las gramas, de no botar la basura y tratar de cuidarlos. A los padres que no los dejen venir solos, que vengan ellos de responsables porque los niños a veces destruyen porque los padres no están ahí. E igual a las jóvenes, a los adolescentes y adultos mayores que vengan y no destruyan también, porque algunas veces no son los niños, sino que somos nosotros los responsables del cuido. Que tratemos de valorar un poco lo que nuestro gobierno nos está dando, ya que no todos los años es algo que se ve. Es importante que los visitantes depositen la basura en su lugar. Sí, para que mantengamos limpio el parque y hagamos uso de los recipientes donde se deposita la basura. De mi parte digo que está muy bien porque así los niños y niñas y la niñez tienen un nuevo espacio para recrearse sanamente, donde pueden ir a disfrutar de cada juego que tiene el parque de la familia y la comunidad gracias al gobierno de reconciliación. Para conservar estas infraestructuras, la comuna esteliana dispuso de una serie de normas. 1. Los niños deben ser supervisados en todo momento por sus padres o supervisores. 2. Depositar la basura en su lugar. 3. No fumar en el área. 4. No ingerir alimentos en las áreas de juego, especialmente en el componente acuático. 5. No dañar la flora y faura del parque de la familia. 6. Parqueo de uso exclusivamente para usuarios del parque de la familia. 7. No es permitido el ingreso de mascotas. 8. No es permitido el acceso de bicicletas y patinetas. 9. No es permitido correr en áreas verdes. 10. Asegurar el cuido del sistema de aspersores ubicados en áreas verdes. Y 11. No colocar los pies sobre los asientos de las bancas ubicadas en las canchas de básquetbol. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.